Muy buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona edición vespertina. Mi nombre es Erika Palomares y esta es la información más relevante del estado de Guanajuato. Aficionados irrumpieron en el Estadio León tras la supuesta entrega física del inmueble deportivo a Roberto Cermeño. Desde la madrugada se informó sobre un fuerte movimiento de seguidores de este club de fútbol e incluso de vehículos que sacaron objetos del inmueble. Los aficionados bloquearon un tramo del Boulevard Adolfo López Mateos con carteles de apoyo al equipo León y repudio a los dueños del estadio Roberto Cermeño y Héctor González. Además, algunos ingresaron a las instalaciones causando destrozos. La autoridad municipal informó que no interferirá en las diligencias referentes a este inmueble del que se tiene un veredicto desde el año pasado. A tres meses de la designación de Héctor Díaz Esquerra como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, este todavía trabaja sin un reglamento. Raimundo Sandoval, quien representa la Plataforma por la Paz y la Justicia que acompaña y asesora al Frente, expuso que desde el 1 de octubre se entregaron los documentos de observación de cada colectivo para conformar la propuesta de reglamento. El reglamento es creado a partir de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de Guanajuato. Su análisis con participación de las familias acompañadas por expertos fue uno de los acuerdos formulados por el Frente para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y aceptado por la Comisión Estatal de Búsqueda. De manera simultánea se continuó con las búsquedas de campo en la zona cerril de la Comunidad Malpaís, en Valle de Santiago, donde se habrían encontrado restos de lo que se presume son dos cuerpos, mientras que en la presa El Conejo, en Irapuato, se implementaron trabajos de búsqueda acuática. Norma Barrón, madre y esposa de desaparecidos, quien además encabeza el colectivo Una Luz en Mi Camino, informó que se encontraron nuevos restos óseos que podrían ser de al menos dos personas. En la búsqueda participó la Fiscalía, Fuerzas de Seguridad, Guardia Nacional y representantes de la Comisión Estatal de Búsqueda. Ahora que está bien informado, le recordamos que puede seguir al pendiente de toda la información a través de nuestro portal www.zonafranca.mx o bien a través de nuestras redes sociales. Además, mi compañera Vania Jaramillo los espera más tarde con las breves nocturnas.